Madre mía del amor hermoso y de los pantocrátores de Samaniego lo que es capaz de hacer este teléfono, el Samsung Galaxy S22 Ultra. Fíjate, de una sagrada familia que casi no se ve en la lejanía, vas acercando, 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 madre de Dios. Pero ¿cómo es capaz de hacer este zoom, este teléfono? Pues sí, ya empezamos diciendo que el tratamiento con inteligencia artificial que tiene el Samsung Galaxy S22 Ultra no lo tiene ninguno que yo haya visto hasta ahora. Aquí vamos a analizar la bestia parda de Samsung, pero no te creas que todo van a ser florecillas y cosas, no. Vamos a decirlo todo, todo lo que me he encontrado, lo bueno, lo no tan bueno. Aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Samsung Galaxy S22 Ultra. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponle en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la va a responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar con lo más impresionante del S22 Ultra, que es las cámaras. Las cuatro cámaras que tiene espectaculares, bueno, unas más que otras, pero sobre todo con un sensor principal de 108 megapíxeles, que es alucinante. Que tiene una nueva modalidad de sacar fotos, que son los megapíxeles adaptativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando tú activas el modo de 108 megapíxeles, el teléfono decidirá si en función de la luz que tiene o de la que no tiene, va a sacar la foto con la máxima resolución posible de 108 megapíxeles, o se va a limitar a los 12 megapíxeles reuniendo todos los píxeles posibles para optimizar la iluminación de esa foto, o combinado. O sea que ese es un punto de inteligencia nuevo que tiene el S22 Ultra, que hasta ahora el resto no tenían. Luego también tiene el ultra gran angular de 12 megapíxeles, algo que nos va a permitir ver mucho más campo de visión. Y dos teleobjetivos de 3 y de 10 aumentos, que luego hacen un zoom híbrido de 30 aumentos, que se te puede ir a 100 aumentos. Pero ¿qué pasa? Que claro, si hasta ahora las cámaras con 100 aumentos digitales dices, bueno, no son aprovechables, no se pueden ver, porque te emborronan mucho la imagen y tal. Bueno, pues en según qué casos y según qué fotos hagas, con el Space Zoom del Samsung Galaxy S22 vas a tener unas fotos incluso hasta claras, que parece que estés haciendo una foto de 10 aumentos, pero en realidad es de 100 porque estás a como 4 kilómetros de distancia. Eso lo he podido comprobar yo y por eso te lo traslado. Y creo que en este S22 Ultra el procesado de inteligencia artificial que hace de las fotos más acercadas posibles ha mejorado mucho. Además ahora te dicen que los cristales que cubren las cámaras tienen una nanocobertura que elimina reflejos y tal. Bueno, a ver, yo he hecho algunas fotos de noche que algunos reflejos ha habido. Probablemente menos que si no tuvieran esta nanocobertura, pero sigue habiendo algunos. Y hablando de condiciones de poca luz, ahí es donde el Samsung Galaxy S22 Ultra saca las mejores notas, porque yo me he ido a sacar fotos de noche, me he ido a un parque que era bastante oscuro en ese momento y me ha ido muy bien. No solo por las fotos que hace, que hace unas fotos muy buenas, muy bien limpiadas de grano, muy bien procesadas, etc. Sino que también en el vídeo. Te hace un vídeo muy bueno, muy estable, con mucha claridad. Y que yo la verdad, claro, después de haber probado unos cuantos teléfonos últimamente, de gama media, media alta, etc. Ahora te encuentras con este pepinaco y dices, hombre, pues sí, la diferencia se nota. ¿Que cuesta 1.200 euros en su precio más barato? Sí, pero bueno, luego, claro, tienes que saber lo que estás comprando. Y además, ojo, déjame hacer un inciso, que estos 1.200 euros te van a dar para actualizaciones hasta Android 16, según ha dicho Samsung. O sea que vas a tener ese 22 Ultra para años. Volviendo al vídeo, déjame decirte también que esta cámara, sobre todo la principal, tiene una estabilización óptica y una estabilización electrónica, de vídeo digital, como llaman ellos, que hace muy, muy bien su trabajo. Me gusta mucho cómo estabiliza, cómo te permite ir andando por aquí y por allá, que te hace unos vídeos de hasta 8K, por cierto, a 24 frames por segundo, que no sé si los vas a necesitar, a menos que te vayas a hacer estos típicos vídeos de un paseo por la quinta avenida de Nueva York a 8K. Bueno, pues si haces vídeos de estos, pues este te va a ir bien. Pero, en términos generales, con 4K, 60 frames por segundo, te va a hacer unos vídeos muy buenos. Lo que sí me he dado cuenta es que hay una cierta desigualdad entre la cámara principal y el resto de cámaras. ¿Por qué digo eso? Pues porque, claro, a la que intentas hacer un zoom muy largo, desde el ultra gran angular hasta el máximo de 10 aumentos, claro, pasas por las cuatro cámaras. Entonces, al pasar por las cuatro cámaras, se nota mucho cuando estás del gran angular y pasas al sensor principal, que se ve maravillosamente, luego vas desde el sensor principal hasta el primero de los teleobjetivos, que también cambia la calidad de imagen, y luego del teleobjetivo 3 al teleobjetivo X10, ya encuentras otra diferencia en la imagen, con un mayor procesado, un mayor tratamiento electrónico de la imagen, que también cambia la tipología de la imagen. Entonces, es como que vas pasando por toda una excursión entre tipos de cámaras distintas, que yo creo que ahí podrían trabajar un poquito más lo que es el cambio de una cámara a otra. Y luego la cámara frontal sí que es una de las joyas de la corona. ¡Mira qué bien se ve! Bueno, pues este es el vídeo que graba el S22 Ultra. Ahora hace bastante viento, no sé cómo me estaréis escuchando, pero bueno, en cualquier caso podéis ver que además también hace 4K a 60 frames por segundo. O sea que es muy buena cámara delantera, estoy encantadísimo, muy estable, o sea que muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Pues evidentemente, como ya debes haber visto en otros reviews, es la mejor del mercado sin ninguna duda. Es una pantalla Quad HD, es decir, 2K, es una pantalla 2K con mucha resolución de 500 píxeles por pulgada, Dynamic AMOLED 2X, que le llaman ellos, y que tiene un brillo de 1200 y pico nits, lo que pasa es que puede alcanzar unas puntas, unos picos de brillo de hasta 1750 nits, que eso es mucho gracias a una tecnología que llaman ellos Vision Booster, que es que cuando tienes unas condiciones lumínicas muy potentes, como por ejemplo estar bajo el sol, ellos le meten una castaña de luz, pero no solo es una castaña de luz, sino que también es un tratamiento de la imagen para que se pueda ver bien y se pueda ver con mucho contraste y se pueda ver con los colores realzados bajo la luz del sol. No es solo darle brillo, sino también es algo más de tratamiento para que tú puedas ver lo que estés viendo con la mayor calidad posible. Y además, como no podía ser de otra forma, es una pantalla con una frecuencia de actualización de 120 Hz adaptativos, desde 1 hasta 120 Hz. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando los necesita, te metes los 120 Hz, pero cuando no los necesita, te baja la tasa de actualización hasta 1 Hz, si no mueves la pantalla ni haces nada, para que así el consumo de energía no sea tan elevado. Y eso luego se nota en la batería. Luego vamos a hablar de la batería. Que tengo cosas a decir que no todo el monte es orégano. Y bueno, vamos ahora a una de las novedades que incorpora el S22 Ultra. Siguiente pregunta. ¿Qué tal el S Pen? Pues muy bien. Me gusta mucho tener el S Pen aquí como si fuera el Note 22, o el Note 22, porque yo te voy a decir una cosa. No se utiliza mucho. Si no estás acostumbrado a utilizar el S Pen, pues a lo mejor estás incluso meses sin utilizarlo. Pero yo te recomiendo que si llegas a tener este teléfono, te obligues un poco los primeros días, te fuerces un poco a utilizar el S Pen. Te voy a decir que le vas a pillar el gustillo, y que cada vez vas a utilizarlo más. Y que si quieres hacer un dibujito, vas a poder hacer un dibujito. Si quieres manejar el teléfono, puedes manejar el teléfono con el S Pen. Puedes tomar fotos a distancia gracias al botón. Cuando tienes el teléfono bloqueado con la pantalla negra, puedes sacar directamente el S Pen y dibujar sobre la pantalla bloqueada, sobre la pantalla negra, que te va a tomar esas notas y esos gravatos que puedes hacer. Además, piensa que es un teléfono de 6,8 pulgadas, que es casi una phablet. Y que si te gusta hacer dibujos, aquí hay unas cuantas aplicaciones que te van a ayudar mucho. Mira, yo conozco una persona que es prácticamente uno de los mejores dibujantes y caricaturistas de Cataluña, a quien le iría de fábula un S22 Ultra para hacer sus viñetas y sus esbozos. ¡Ojo, Uriel Malet! Va por ti eso. Lo que sí tengo que decir es que las personas que estéis acostumbradas a utilizar un lápiz táctil en tabletas gráficas, como por ejemplo una Wacom, algo más profesional, aquí vais a notar que la sensibilidad a la presión del S Pen se tendría que trabajar un poquito más. ¿Por qué? Pues porque cuando haces un trazo va de muy fino y pasa a muy gordo inmediatamente. Y tendría que haber muchos puntos intermedios de presión. Yo creo que ahí tendríamos que mejorar un poquito la sensibilidad a la presión, porque creo que es demasiado sensible a la que ejerces un poquito demasiada presión y ya te hace un trazo demasiado gordo. A ver si en una posible actualización yo creo que eso se podría mejorar y ganaríais mucho. Sobre todo pensando en la gente que hace lettering, que sí que le dan mucha importancia a la presión. Y cada vez está más de moda hacer los TikToks del lettering y todo eso. Pues cuidado con eso. Siguiente pregunta. ¿Está bien diseñado? Hombre, absolutamente. A mí me encanta, me vuelve loco el diseño compacto, bien manejable, bien agarrable del S22 Ultra, que es así con los laterales curvados, muy simétrico. Es muy simétrico con la parte de arriba y la parte de abajo totalmente planas, con un marco alrededor de aluminio blindado, que eso ya le da una resistencia, pero es que todavía tienes más resistencia con el Gorilla Glass Victus Plus que tienes en la pantalla por la parte de delante y que según ellos dicen, también tienes cristal Gorilla Glass Victus por la parte de atrás. Aunque a mí me cuesta un poco de creer, porque claro, me cuesta creerlo, porque tiene todo el aspecto de plástico, tiene el tacto del plástico, aunque ellos dicen que es Gorilla Glass Victus Plus. Bueno, pues vamos a darles el beneficio y la duda. Evidentemente, ¿quién soy yo para dudar de si esto es cristal o no es cristal? A mí no me lo parece, pero no van a mentir en las especificaciones porque sería de locos. Como te decía antes, el tamaño es de 6,8 pulgadas, es un teléfono grande, es un teléfono que pesa también, 228 gramos, y que tiene la certificación de protección contra agua y polvo IP68. Siguiente pregunta, ¿qué tal el sonido? Pues mira, aquí con el sonido precisamente me ha pasado una especie de efecto wow, que me he puesto a jugar, yo que sé, al Asphalt 9, y digo, ¡guau, tío, cómo suena! Que potencia, que envoltura de sonido, que estéreo, que nitidez en el sonido, probablemente junto a la pantalla, aquí tenemos también uno de los mejores sonidos que te puedes encontrar en el mercado en un teléfono móvil. Así que, si tú lo que quieres es una buena experiencia multimedia, aquí con este vas a disfrutar como un camello. Siguiente pregunta, ¿qué tal el rendimiento? Pues mira, aquí te tengo que decir que no es la perfección precisamente. Quizá porque estando en Europa me ha tocado el procesador Exynos 2220, que no es el Snapdragon 8 Gen 1, que es el que ponen en América. Bueno, hay gente que dice que se nota. Bueno, pues yo creo que, pues quizás sí. Quizás sí lo he notado. En algunos momentos en que la pantalla ha necesitado mucho rendimiento, pues sí, no tienes aquella sensación de que el teléfono va volando, ni siquiera en el pasar menús. Es que esto es algo que no he visto en ningún sitio y la gente dice que va muy bien y va muy rápido, pero personalmente, mi experiencia propia me dice que el One UI 4.1 pues tiene pinta de ser algo pesado. Tiene muchos complementos, tiene muchas cosas. Es una capa de personalización tan completa con tantas cosas que a veces tengo la sensación de que le cuesta abrir según qué apartados, pasar de un sitio a otro, se está un ratito para cargar la cámara. Es aquella sensación que vas tú más rápido que la máquina. En algunos puntitos me ha dado esa sensación de que la máquina no va tan rápida como el usuario. Pero bueno, dicho esto, 8 o 12 GB de RAM, según el modelo que elijas, dan para mucho. El procesador que también incluye tecnología AMD, que es una tecnología gráfica de una marca súper reputada que da de sí todo lo que necesites y más. Pero yo estoy seguro que en próximas actualizaciones esto va a desaparecer y ya no vamos a tener ningún problema porque yo creo que es cuestión de tunearlo un poquito para que esto ya no pase. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues esa es una pregunta que es curioso, pero ha habido algún review que he visto que dicen que la batería está muy bien, es de 5000 mAh, se porta muy bien y tal, pero no dicen cuánto dura. Bueno, pues yo te voy a decir porque es que no es ningún secreto. Además, en la página oficial de Samsung te dicen que te dura perfectamente de un día para otro. Esa es la duración de la batería. Un día te llega al final del día perfectamente, pero a la mañana siguiente o durante la noche lo tienes que estar cargando. Y además es un teléfono que ellos mismos ya te dicen que sin problema lo puedes cargar durante toda la noche y ya está. Es la batería con la suficiente solvencia como para aguantar todo el día. Además, tiene una gestión de la batería que es lo que me encontré ya con el Samsung Galaxy Watch 4 que aprende de tu uso cuanto más días o semanas lleves utilizándolo el teléfono ya sabrá más o menos cuáles son tus patrones de uso para poder optimizar la batería acorde con eso. Así que bueno, la batería no es un problema. Lo que puede ser un problema es la carga porque como sabes el S22 Ultra te viene sin el cargador. Te viene con el cable pero te viene sin el cargador. Es más sostenible porque claro, como todos tenemos un cargador en casa pero no todos tenemos un cargador de 45 vatios en casa porque el S22 Ultra tiene carga ultra rápida ultra rápida de 45 vatios. Y nosotros al no tener en casa el cargador de 45 vatios le tenemos que enchufar el cargador que tengamos nosotros. Eso o comprar aparte el cargador de 45 vatios. Si no compramos el cargador de 45 vatios porque como Samsung queremos ser sostenible si tú no me lo das para ser sostenible yo no lo voy a comprar para ser sostenible. Voy a utilizar uno de los míos. Pero ¿qué pasa cuando utilizo yo uno de mis cargadores? Pues resulta que este señor este señorito no admite igual todos los cargadores. Y cuidado porque según qué cargador le metas te va a dar una carga de dos horas y pico o algo como rápida. porque incluso se han dado casos en que yo le he puesto cargadores que me han pedido que esté seis o siete horas cargando el teléfono que claro eso sí que no es sostenible. Podría aceptar y agradecer incluso que no me pongan el cargador porque yo ya tengo muchos cargadores en casa incluso tengo enchufes en casa que tienen USB para cargar teléfonos siempre y cuando me optimices la tecnología para que cualquier cargador pueda cargar el teléfono porque un cargador cualquiera no le va a servir así que corremos el peligro de tener que cargar el teléfono durante seis o siete horas y luego sí tiene carga inalámbrica de 15 vatios tiene carga inalámbrica reversible de 4 vatios y medio para poder cargar pues otro teléfono así en plan de emergencia unos auriculares que le puedas poner aquí encima eso bien pero vamos a trabajar un poquito más el tema de la carga con cualquier cargador de cable siguiente pregunta ¿qué tal el desbloqueo? pues mira el desbloqueo con el dedo quizá muy bien no es el más rápido del mercado pero tengo que decir que es un sensor ultrasonico que va muy bien que responde perfectamente está un poco más arriba de lo que a mí me gustaría si a mí me gustaría poner el dedo aquí abajo pues me gustaría que me lo viera pero no está aquí arriba vale pues lo vamos a poner aquí arriba no pasa nada muy bien lo que sí me he encontrado es que el desbloqueo facial pues se necesita un poquito de mejora porque bien te reconoce la cara en condiciones de mucha luz bien cuando lo levantas no siempre te reconoce que ahí estás intentando desbloquearlo hola vale ahora sí ahora sí en condiciones de mucha luz fantástico lo que pasa es que eso de levantar para activar el desbloqueo facial voy a tener que mirar si está pero ahora he tenido que pulsar el botón unas cuantas veces para que me dé la opción de desbloquear con la cara bueno eso quizás problema mío pero sí que es verdad que en condiciones de menos luz el rendimiento del reconocimiento facial yo creo que se podría mejorar un poco y bueno antes de decirte el precio te doy unas cuantas especificaciones básicas el procesador como te he dicho aquí en Europa es el Exynos 2220 de 4 nanómetros y con hasta 2,8 gigaherzios de velocidad el teléfono evidentemente es dual sim puedes ponerle dos tarjetas nano sim o incluso una nano sim y una e sim como no es 5G absolutamente tiene wifi 6 nfc toda la conectividad que necesites bluetooth 5.2 y en cuanto a capacidad ya te lo he dicho antes es de 8 o 12 gigas de ram y empieza a partir de 128 gigas de almacenamiento 256 512 y hasta 1 terabyte de almacenamiento que ese sí que es de venta exclusiva en samsung.com y de momento a fecha de grabación de este vídeo todavía no está disponible y no te puedo decir el precio si te puedo decir el precio de los otros tres modelos cuánto cuesta pues mira que sepas que el de 8 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento cuesta 1.259 el de 256 de almacenamiento con 12 de ram te cuesta 1.359 y el de 12 de ram con medio tera de almacenamiento te cuesta 1.459 van aumentando de 100 en 100 y por lo tanto no sé deduzco que el de 1 terabyte costará 1.559 no sé siguiendo la progresión pues quizá es eso bueno pues nada este ha sido el S22 Ultra la bestia parda de samsung el gran flagship de la marca coreana que aquí lo has podido ver y si tienes alguna duda comentario o lo que sea ponlo aquí abajo en los comentarios que yo los leeré todos y si puedo los responderé nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!